Vamos a hacer el raffle Si llegamos a 20 viewers, voy a hacer 2 spins Ahora tenemos 14, así que si llegamos a 20, no me preocupes hacer 2 spins Como funciona, pero en 6 minutos hacemos la rifa Pero el que gane la rifa, repito, el que gane la rifa va a tener chance de darle vuelta a la ruleta Y como les digo, son ítems muy raros, muy buenos, espero que les guste Como sea suerte a todos, que onda, hola Jessy Blanco, ah que onda Jessy, todos aquí tranquilito Aquí nada más creando nuevas ideas para el canal Como sea, ya lo había dicho antes, pero si alguien tiene ideas para seguidores o que más gente vea Soy todo oídos, como voy comenzando, no llevo ni un mes Yo soy todo oídos, para cualquier idea, para ayudarme al canal Raffle 2.60 Raffle 2.60 Sí, señor, lo he hecho, hermano También se conoce un amigo en Medivh, este... Y saben que, oye, ir a orchatando unos ítems, métete a Twitch, por favor compartan, se los agradecería bastante Esta, a lo mejor ustedes no ganen, pero a lo mejor su amigo gana y se llega a chingar un Mastermind Shield, no, pues que padre Este, si pueden compartirlo, bien padre So, if you guys know a friend that, you know, maybe need items, or doesn't have a, you know, a Mastermind Shield Uh, if you guys can, you know, share the stream, I appreciate it That'd be pretty cool Ya no tengo manas Uhhh Uhhh We can't see nothing, you need to close this, I know, I was gonna close it, but yeah, I'll make it smaller I forgot about the wheel, my bad man, thanks for letting me know Well, I'll leave it right now, cause we're about to do the raffle, so let's do that So we got 16 viewers, 4 more men, and uh, we'll do 2 spins I think that's, that's fair, so... Let's, let's share the stream, I appreciate it So, 2, 4 más personas, y ahí le damos 2 vueltas, eh Este, o sea, hacemos 2 rifas, y... Este, los que anden viendo, pues bien chido De volada So, 3 minutos y hacemos la rifa Este, déjalo hago más chiquito, para que vean... ...que anden haciendo A la madre Pum, 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 pum O sea, así por mientras Es que, ¿quién quiere ver este pedo? Aquí lo voy a poner Hmm... Eh, para que me den mi nivel 170 Jeje You have a, you have a AI there, you need to just click on the AI down when it's closed You need to click down Oh, si es cierto You meant for you guys not to see it, right? Yeah, I just kinda learned that as well But, I want you guys to see it, just cause we're doing the raffle So, you guys know what we're doing the raffle for And, you see the items as well Pero, como sea, suerte a todos, eh Ojalá les vaya muy bien But, uh, thanks in the game, I appreciate that little tip though They kinda just told me about it Jajaja Pum, 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 pum Pum, pum, pum Que Tic Felicle me tocó, bro Ni idea Esto es random, o sea Nomás tienes un Ticket Y es una chance para ganar O sea, no es de que tienes un número O no creo que funcione así Pero... Después lo voy a hacer como que los subscriptores Y así, este... Tengan dos chances para ganar o cosas así Pero es... Es la primera vez que lo hago, solo a ver que tal Un minuto One minute, guys Un minuto Mandándalo a ver mis cámaras Esto creo que ya lo maté. Ok, estoy despertando, deja adentro. Vamos a parar a un amigo y ya le damos a la rifita. Ok, así es mejor. No creo que ocupe. Te fuera explica antes, no te entendí. ¿Alguien tiene una duda de cómo vamos a hacer esto? Ya está en tu DPD, es para que lo metas en tu rifa después. ¿Qué onda carnal? ¿Qué me mandaste? Gracias, sí lo meté. Me mandaron un ítem. Y ya creo que se acabó el tiempo. Muchas gracias por el follow, carnal. Se agradezco un chingo. Alguien quiso entrar a la rifa, pero al parecer ya no te dejan. Vamos a hacer dos spins, nada más porque diste un follow. Vamos a hacerlo dos veces. Como no puedes entrar ahorita, te metes al siguiente. Vamos a hacer las dos rifas. Ahorita vamos a coger el ganador de la primera spin. Vamos a ver qué tal. Eche Mafi es el ganador. Mafi, ¿estás ahí, carnal? Mafi, Mafi, Mafi. ¿Estás? Bueno, vamos a hacerlo interesante. Pero no se vayan. Después de esta rifa, vamos a hacer otra. Don't go. After this one, we're going to do another raffle. Just back to back. Just because a new member just followed. And he was not able to enter the raffle. We'll do another one. Let's do the spin. I don't think he's here. Oh, yeah. Let's do it, man. Chingón, güey. Felicidades, papi. El primerito del otro spin, güey. So, qué chingón, ¿eh? Este, vamos a darle a la vuelta a la ruleta. So, suerte, suerte, suerte. Suerte, 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 suerte. Y, Giant Sword, papá. ¿Está bien? No, felicidades. Hey, Bugsy, we're just going to do another raffle. Just back to back. So, just say raffle again. Hey, ganaste la Giant Sword, chma, en fin. So, felicidades, carnal. So, we're going to do another raffle. So, let me start it. But this one, I'm just going to do it for five minutes. I don't want it to take, you know, that long. So, we're going to do another raffle. But I'm just going to do it for just five minutes real fast. So, right now, just say six, five minutes. Save. So, now everyone just say raffle. We're going to do another one. Felicidades, carnale. So, todos otra vez, digan raffle. Vamos a hacer otra. Back to back. So, porque se acaba meter Bugsy, y este, acaba tener un nuevo follower that caliber, so no, no puedo meterse. Didn't work, bro. You were late. We will do another one. Don't forget to put the exclamation point. Don't forget to put the exclamation point. Let me kill the demon. I'm going to kill the demon. What the hell? If we get magic plate armor, I'm going to put it in the raffle right now, man. I don't know, I don't know what are the chances me looting one, but we'll make it very exciting. If the magic plate is out, I already said. Scam. Shut up, Bugsy. No, no, it didn't work out. Got to release. Go guys, take a ticket. They can raffle, they can raffle. It's to get two and three more minutes. After the three minutes, you cannot sign up, so make sure you guys do it. Don't wait until the last second. They have three minutes, so don't wait until the last minute to put raffle. Yeah, so you have your ticket ready. Go, 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 go. Damn, nada. I've never tried this, can I sign up for it? Oh, you can, I can sign up for it Oh my god, I hope I don't win So I think if you're a subscriber, you can get two tickets I'm guessing that's why I received two tickets I don't know Hope I don't win I really don't want to win this So, I can participate in my same riffa, wow, I didn't know, that's cool So, what we can do is if people want to put something in the riffa, like right now they sent me an item Hey, I want... scam Box it Don't do that guys I don't think I won, that would be the fuck In the riffas of box it, they're the ones I want to win On box it, rifles are the ones I want to win Just so you guys know Make sure you guys follow box it He has a tweet channel Box it He's gonna do a raffle for 250 Medivia coins Eso es muy bien. Así que recuerda a todos ustedes. He va a hacer esto en los próximos meses. Así que eso es muy cool. Ahora es el primero que quieras. O sea, suscribirte a ese tipo. Pero esos son los buenos. ¿Tienes tiempo? Le pido el ticket. Ok, vamos a hacerlo. Voy a cerrar las entras. Ok, déjame abrir el raffle. Ya no pueden inscribirse más en la rifa. Ya no pueden inscribirse más en la rifa. Así que hasta el spin. Vamos a ver quién vence el raffle. Alright Jesse De Blanco Congratulations Jesse De Blanco Congrats, man Are you in the stream? Are you watching? If you can't just put a message in there You won, man Congratulations, eh? A message This was the last one The other one we did at another time But, are you in the stream, man? If you can put a message, it would be great Just Sit De Blanco You there, man? Yes Felicidades, man Congratulations, man This is pretty cool So, good luck on the spin, man Hope you get the 25 Meridia coins Or, whatever you need In Mastermind Shield So, let's do the spin, man Good luck Good luck Oh, Golden Legs, man That's pretty nice, man And it goes with your name, man You have the same color So, congratulations, man That's pretty cool, man Just send me a message Just so I can write your name down For the Golden Legs And I'll parse them to you, man Just send me a message And as well, the last person that won Jafar Send me a message, carnal Just with your name And your monster But, I hope you guys liked the stream Hope you guys liked the, not the stream But the raffle La rifa Hope you guys liked the, not the stream, but the raffle We'll do it at another hour So, right now it's at 2.20 or at 3.20 It's at another hour more So, no, it's at 4.00 or at 5.00 So, right now it's 4.00 p.m. We'll do it at 5.00 If I'm still playing But, I hope you guys liked it I had a lot of fun doing this thing So, that's pretty cool Now, to level up Hunt it So, we'll do it in the next hour For, for those who won Send me a message on the game Whoever won, send me a message through Medivia Just like you put on the Things to parcel list We are the pioneers of walk-ins and chat rooms You learn how to program the VCR before anyone else This is so intense, this shit Yeah, right We are the generation of the Thunder King One more Power Rangers The Teenage Mutant Ninja Turtles Transformers Man, I like this song This song's pretty cool This song's pretty cool It's only in English For those who don't Lemon Home Thank you, thank you Was it you, Lemon? Nooo Was it you? Really? I don't believe you Is that, was that you? Fuck, Lemon Dude, I really did believe it was you, man That sounds like five seconds late for me Just letting you know In case it's the same for everyone Dude, you know I think it's for everyone It's, it's, it's me I think because I changed the microphones I think because It's ten, like five, ten seconds Be fine Of what I say Towards the video So I've tried it Um Just see how it is But yeah I think I need to end the stream And put it in again Just because how it changed microphones And the audio And changed a lot of the settings It's doing that So sorry about that But I really don't want to end the stream just yet So Oh Raffle No Ya no riffa, wey Hasta en una hora Ahorita son como a las cuatro Como a las cinco Hago la otra rifa Si es que yo voy a jugar otra hora Si no a la otra No problem No, but thank you so much, man I appreciate it I wanted someone to confirm that So you, you, you confirm it So, thank you Man, it's horrible, Ludo, today Boom, boom, boom Got a great fucking time ¡Bum, boom, 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 boom salve que salvaste fíjate que había looteado una giant sword y no lo dudo que la agarraste a kill a lo mejor no debería hacerlo cada dos horas cada 30 minutos píralo faltaste a la rifa no me hace falta yo sé cagada yo sé cagada hago negocios yo sé wey yo sé wey dame comida ten papi lo que quieras tu mi amor jajaja jajaja esa es mi puta o la tuya decidete jajaja pero como haces ¿Qué les gustaría que vaya a matar? Me gusta esperar respawn A lo mejor como más noche voy a Idras Si hago la task esa, esa me la cago en un ratito Oye raza la raza que ganó oye necesito que me dejan sus nombres en el juego no tengo ninguno ¿Sabes que antes de que se me olvide? Este ya se lo mande Checa amarilla este ya se lo mande Si se lo di Bigchella, Steelboots, Rifas Este ya lo mande Or Shaspin Or Shaspin Tomas Tomas ¿Cuál es tu nombre del juego? Para ya anotarlo Jesse Blanco, ¿no? Ay, no me acuerdo Y luego Y luego No Jesse Blanco Aquí está Y ya no contestó Este güey Jesse Blanco Jesse, dame tu nombre en el juego O sea, lo otro ya saben Ya saben que si me conecto en una hora Pinche rifa mamalona Este A todos los que participaron Para que sepan El video lo voy a subir a YouTube Este, para los que ganaron Si quieren ver la repetición O quieren ver si ganan otro item En la repetición Que lo miren Pero Oye, Jesse Blanco Ahí me manda Porque te ganaste los Golden Legs Si hubiera sido como una Fire Axe Yo sé que a lo mejor no te importa Pero Están buenos los items Oye, mandame mensajito Papi Es que ya lo noto aquí también Medivian Jans Golden Legs Which world This world's Pendulum But Of course If you win Like the Medivian Coins I don't even know What to say about that But Yep Just make Level 8 In Pendulum And I'll make sure The Parcel is here If you were to win Magician Magician Hat Magician Hat Magician Hat Oh, este A la madre No te olvides De ir por el item Daysby Eh, wey Está chido ese item Es el que yo tengo Si, wey Lo pondré En la rifa Tienen un Magician Hat Eso está bien chingón Ahora, wey ¿Qué world do you play? Verde fantasma Ay, ¿hablas español, cabrón? ¿Hablas español? ¿O te llamas en español y eres gringo? Pero a mí no me chingas Si tienes un nombre español Es español ¿Por qué me haces gastarme Mi inglés? Es hermoso No, pero espándolo, carnal Este Por si quieres venir algún día Tienes tu casita Magic play Magic play Magic play Que lo suerte El pinche armo Uy, 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 uy Y es viernes It's Friday Lo bueno que es viernes Hombre, si espieran raza Qué pinche semanota se me hizo, wey Bien mamalona, wey Yo sé que ahorita con el COVID Está todo bien cabrón, wey Pero a mí me ha ido A toda madre Bendiciones a todos, eh Bendiciones a todos Ojalá y se transmita Todas las buenas vibras En mi trabajo En la vida O sea, todo, wey Me ha ido con madre Yo eso que el pinche COVID Está con todo, eh Uy, papá Tenemos otra orden No, pero tengo otra orden Callar Sí, estoy streameando Tengo muchas personas viviendo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estoy conectando el aparato El del oxígeno Porque necesito conectarlo Para ver que se Que se Cómo sigue No sé Si se active O para que se Ya Para que vean que ya está puesto El aparato Desde el oxígeno Pero quiero que vean Que esté todo bien A ver, wey Hay que comprar un poco Para arriba, eh Ay, ala ¿Quién es él? ¿Cómo arriba? Un poco ahí arriba No sé con cada Ah, bueno Yo los compro Ya que La otra semana Que me pueden Oh, Robin Hizo otro Ay, qué padre ¿Y otro? Sí, otro Otro doctor Ah, está bien padre Sí, eh ¿Ya lo ocupas ya? Sí No, 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 no No, no, no Déjame la fricola Verde fantasma No, no, no No, no, no Lo voy a conseguir El mage Outfit, wey El mage Adam, wey Ese sí que Sí lo que un chingo No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡HD, todo el pedo! Eso sí son updates, güey. Tu hat tiene atributos? Sí, carnal. Tiene el del Magic Leado más 2. Eres caballero, ¿verdad? Si Por eso vi el helmet que me lo mandaste Dijiste Magician, dije no, no sea tu madre Este Este me lo vendieron, güey, como A dos cacas, creo que me lo vendieron bien caro Me lo dejaron caer bien gacho Este Pero no sé si sea así de caro Pero creo que no de vida lo he comprado ¿De dónde lo sacaste, güey? Ese lo da un boss, ¿verdad? Yo el mío lo compré a dos cacas con el atributo Pero el vato que compró este me dijo Güey, gaste como tres cacas, güey Solo para sacarle dos cacas Para sacarle un atributo Y si te dan cuenta que todo es Magician gratis Y por dos cacas con el atributo ¿Crees que estuvo bien? Están de cuenta que dos cacas por el atributo Por el atributo Por dos cacas Todo el item Se me fue la palabra ¿Cómo la ves? ¿Tú bien? ¿Tú mal? Onis Cuatro A Buenas ¡Gracias! 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 ...and really sound like you know what you're talking about. You don't have to be a PT, you don't have to be a doctor, but at the same time, we have very valuable products and treatments that they need in order to very successfully treat their patients. So, you or every one of you are needed in every one of those clinics. And I think that's very important to realize That there are a lot of things that they can do But they can't do without us So I always go into every Instaverse Whether a doctor, a PT, a person at the front desk As in, hey, I'm needed here I just have to be able to show you guys how I'm needed here I think that's very important to understand To anyone that's just getting into medical sales We are very much needed out there Nice, nice, that was awesome Does anyone have any questions for Derek that you'd like to ask? There's no dumb question, guys I know that I'm trying to get through this call There's one more person I want to talk to And then we're done with the call But this is the stuff that I wanted as a rep Is I wanted to know what wasn't I thinking of What is it that I could ask another rep And back in the day when I was a rep I wasn't allowed to have the numbers of the other representatives So if InsideSales didn't answer I had to figure it out I love that you guys have each other to figure out So any questions? I have a question, it's Holly It would be really great to get Because I think that's one thing I left I mean, I know a lot about stuff But at the end of the lunch You've got to walk out with orders Or it just wasn't done well And so I think it would be nice If we could get a few or a list Of some of the basic questions That you used, Derek Sure, I'd be more than happy to And again, it's just about understanding How they practice medicine The one thing that I've learned I've told to a lot of different types of doctors In my career And just even if we just talk orthopedic doctors If you talk to a hundred orthopedic doctors You can't assume that they practice Exactly the same Because they don't They get taught at different med schools They see different types of patients We're all, you know All of us are in different geographical areas Of the country So treatment is different And that's how you find problems Which again, we have solutions For their particular patients It's knowing, understand Okay, doc When you have this particular type of patient Tell me a little bit about how you Actually are treating them If you have someone with chronic pain If you have someone coming in post-op Tell me how you actually go about Treating that patient Do you have any problems You know, with any patients That solution may not actually work best for And you're actually helping the doctor realize Through questioning That there is a need for your particular product Whether it be the next wave Whether it be And again, you do the same thing with PTs By asking the same, you know, the right questions One of the questions I really like That I started asking When we, when I I learned a lot of things Or learning from other people And I have a great group of reps in Louisiana Our team That we all kind of bounce questions back and forth So I'm very thankful for them But, you know, a lot of things Like asking questions Do you use IFC in the clinic? A lot of clinics Especially when we're talking PT clinics That are treating orthopedic patients They're already using IFC They're already using neuromuscular in the clinic And just starting I talked about my answer before You know, they may not have heard of Nextwave before But the modalities that are on there Have been around for a good while So just asking me Walking in Hey, before I even start Do you guys have something That you use IFC here in the clinic For neuromuscular? And if answer's like Oh yeah, actually Great How's it working? Is it working for a lot of your patients? Oh yeah, no It works great Okay, great Well, we can actually take that same treatment And we can bring it home There you go We didn't even have to have Three minutes of conversation And we've already kind of Pushed the conversation towards You know The end extending The care that they're doing The clinic You know And it's simple things like that I think when you ask the right questions And you get the right answers Then you kind of build up They're all building blocks In the answers But if you just go We have this And how's this function? They don't necessarily care About all the bells and whistles If they don't know how to use it You know Or they don't know what it's for And so Figuring out How they actually can Can utilize All those And modalities In the current treatment That they have With the current patients That they have That's where you start To get Buy-in From a lot of those clinicians Right And so you guys know We're actually going to have Derek feature One of the things He's doing really well That builds kind of On what Hillary talked About last time Is some stuff That's working With him And an orthopedic doctor So this next Strive for 25 call If we're allowed to have I don't know If we're going to be able To have it And here's why With the big region Announcement And all that We may have another Regional call On Monday But I do want To have Derek On not this Strive for 25 But the next Strive for 25 Since he's graduated He now can be A teacher And teach what he's doing So any other questions You have I'm writing them down And then we'll have Him cover that On that time When he gets to teach On strike Also I'll throw in there If you have Class of doctors That won't give you The time of day Get a purple wig It helps a lot of times Scoot you through Those gatekeepers I love it All right We're all getting Purple wigs guys We'll ask Thomas To send those next time Okay I can't see you guys And I keep trying To find the place Where your little faces Are They're gone You're all gone Derek Thank you so much I appreciate that I'm going to keep Featuring someone Our next person And I'm excited To introduce her Is Heidi Kolbacher And Heidi Came to us again On May 4th There was something Special about May 4th class Because they came Out gung-ho If I just look At our May 4th class We have Aaron Strecked with 27 orders We have Brittany Byrd With 17 orders We have Katharina Foster At 9 orders We have Debbie Delgado at 5 Heather Wolford at 7 Jacqueline Whitkey at 9 Taylor Diggs at 4 We have some big producers Steven Teleferro 34 That May 4th class And then there's A How How Se usa La ruleta We have John Coroll John Coroll We have We have Who else There's There's And I think that's it For our May 4th class So the reason I pull Oh and Steven just Texted me He has 44 now He got 10 today There you have it But Heidi I hope you don't mind That I share this But cutest thing ever Because she texted me She said I'm reading it to you This is why I love Your guys' texts So I'm coming in hot And then she was in First place In southwest As of That time of the day Yesterday That I And then she texted me At 236 So all that was before 1 She goes Four more came through 20 for the day Plus 56 for the month And then she did A little mind blown things Heidi I hope I'm not Embarrassing you And then I responded to her And I go You're a badass And she goes Nope My prescribers are I just give them the goods And set them free Which is so cute And then She texted me at 4 And she goes Four more came through And then she did The crying laughing face And then she did The big smiley face And she did that This face 24 on the day 60 on the month And she did like Another explosion And bombs going off And she goes Can't make this stuff up Just got one more 25 for the day So I love this stuff I can't help But we're doing 7 in the morning Antes de las 12 Y luego 10 Y luego 25 Y luego 25 Es que lo que están diciendo Es de que A veces Los doctores No No Eso como hacen fax Al último Al final de la semana Al final del mes Hay veces que lo hacen Todo fax Al final del mes Porque a veces Tienen que esperar Seguranzas Y cosas así Es mejor hacerlo todo En un ratito Ya cuando Ok So That's my first Question For anyone On this call Does anyone Have more than 25 orders In one day Me Who is that Heidi Awesome Just Heidi That's it Anyone else Ok So Record Keeper I don't know About Nationwide I do know That Vince Walter Had 200 In one day Or maybe That was one Month But it was Like 50 Came in One day And we Were rejoicing It was one Doctor Who was About to Go to Jail Sending All of His Patients The next Wave To try To say That he Persuived Other things With Opioids I don't Think that Counts But Heidi What I Want to Talk to You About Is What's Working Why Why are You doing So well What is It that You're Saying Did You Drink Magic Jamba Juice Like Give Us Give Us I Think That Basically When it Comes Down To It I Have Just Tried To Maintain And This Goes For I'm Sure Everybody When Comes To This Type Of Physician Just Trying To Stay As Positive As Possible Every Single Day No Matter How Rough The Previous Day Was No Matter How Rough The Last Month Was The Next Day Is Always A New Opportunity To Go And Absolutely Make A Just Like You Know The Day Before When I Might Have Gotten Four Five Or Or Two Or The Fact That Yesterday Happened The Reason I Even Chimed In Is Because I Ended Up Having 29 By The End Of Yesterday Instead Of 25 So When It Comes Down To My Approach With It I Just Really Like To Build The Relationships From Bottom Up I Had To I Inherited A Side Of The State Of Oklahoma Where There Was Never A Rep And I Literally Had Probably Four Doctors That Had Prescribed One Time And Those Are Physical Therapists So I Really Focused On What I Do Have And Not What I Don't Have And So That Just Let You To The Direction That It's Not Just The Orthopedics That Are Going To Prescribe It's Not Just The Line To See A Person And A Patient On A Daily Basis When They Have Pain Issues They Automatically Going To A Family Practitioner Or A PCP And They Are The First Ring On The Ladder To See A Patient And Have I Know Si Escuchen Usted Ceso La Conversación Creo Que Si De Estoy Chismoso Creo Que Si Pueden Escuchar La Conversación No Manches ¿Viste? ¿Viste? Oye Ahorita voy a ir a buscar unos platos ¿Viste? Ahorita voy a ir a buscar unos platos En unos zapatos O sea, en los En No sé Porque no les empiezo ¿Viste? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la onda hace ratita mía se estaba peleando con yuna por los legos mami es que estos son los legos le digo mía estos legos son de yuna le digo yuna se llamó los tuyos dijo oh si es cierto como los media rosas y le digo pero tu juega con el y a decir mitad legos mitad legos y una donde pone los legos arriba y ya se pusieron los dos a jugar pero no estaba jugando muy bien con sus trastes y con las licuadoras y todo eso comimos y hicimos sándwich sándwich si y ya no tenía que dar chiquillet pero le dije no si quieres vamos a dejar que vamos a dejar que chiquillet porque yo necesito unos flats de negros pero para el trabajo porque tengo que llevarse a cuantos así flats cerrados y en el bosque y en el bosque ahí que cuando andaba con usted ahí no había era puro cinco y medio y yo seis cinco y 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 no y 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 4 20 era una junta de dos horas y se me había olvidado este dije se se está demorando este pedo este ahorita hacemos la rifa este deja nomás meto los dos demos y ya comenzó a poner el de la rifa este ahorita les leo el pinche cotorreo chingo de mensajes este este a ver qué onda cómo se me queda una mochila de sedes de que el kill me 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 de pinche tepe que nomás pasó bien el cabrón no 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 qué pinche mierda de lute nunca me va a tan feo de aquí de lute a ver eso epale pinche puto que te estás haciendo no te voy a hacer una tas wey ahorita bueno si estoy haciendo una de las aigras que a lo mejor voy a ir más tarde este que se conecte a mi cámara y la tas que estoy haciendo ahorita es la de ay cual estas estoy haciendo pues checamos no recuerdo que estaba haciendo la de dragones wey tengo 1400 pero hablando y llevando tranqui este bueno ni tranqui, tranqui pero ya lo hubiera acabado nomás que he estado yendo mucho a demons este porque esta bien chido jajaja pero no me gusta streamar cuando voy a dragon world no me gusta wey este siento que la gente no le gusta pero a lo mejor va a tener que ir solo para acabar la tasca o ya no tengo sedes y ahora tengo sedes que vamos a hacer camarada o lo vergon o ni pedo y hay que ser plan b un perro maldito y no me diste ni madres bueno vamos a la shit vamos a comenzar la rifa papis hay que tan chingos de conectados o suerte para el que gane estamos a comenzar la la rifa si ya saben este el que gane lo de la rifa va a tener chance de darle el spin en hasta que no piensen diferente pero nada vamos a hacer una es una por hora este eso no vamos a hacer unos dos complete custom con la kit beat unos 10 minutos para que la gente se se ponga la pinche bola y comiencen los rafos este son 10 minutos y que este más vale que pongan rafo ya hacen sus cosas que onda dar a sobo muchas gracias por el follow carnals aéreos a la son chingos para hacer la knife que necesito de un colocar con madre cuan cuantidad de fire voodooz y ahora we aquí no te viento que creo que es uno de los mejores dólares pero está bien lejos este no más me guachate cuántos far de voz hay si está retiradito este eso no cualquier nivel puede venir pero oye si eres yo creo que nivel 50 o sea super bien pues no yo creo que más porque para venir por acá este hay mucho corrupto spider pero yo creo que nivel 50 si te las correteas curando te pero ya aquí hay dos vamos a ver cuantos cuantos hay este hay dos no sabe no sabe no sabe no sabe no sabe no sabe muete pinche fire level estos son dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve o sea no es el mejor lugar pero si bastantitos nueve diez y luego hay dos abajo once dos y como tres arriba trece catorce quince unos quince yo creo que está muy bien este aquí en abuqir pero otro lugar bueno conozco y la verdad yo este pinche knife las compré este rafo pero por qué las personas ahora usan la fire axe este bueno no este yo la uso porque la lutea güey yo la verdad no son y madres yo así ando y prefiero andar así porque a veces cambio de staff pero no me gusta confiarme de que me vaya a pegar el demons o juego bien cuidadoso no no siento que valga la pena ni me ahorro ni una sd ni nada eso no prefiero pero yo lo sé ahorita no lo estoy poniendo nada más por este como se dice este nada para tener otra arma ahí pero o sea no creo que tenga un beneficio esto ni nada pero no hay cualquiera se pone aquí lo que quiere fíjate que prefiero o sea me puedo poner la lucecita creo que está mejor ya tengo más lucecita prefiero eso que que este la fire axe ahorita que lo estoy pensando este grasa ya entiendo mucho porque las personas sintiendo así güey este para los que no jugaron la vez pasada lo que voy a hacer es de que el que gane del rafo le van a la chanza de que haga spin aquí déjalo para que todos lo vean bien padre a cabrón a cabrón a cabrón a cabrón a cabrón ahí está para que lo vean acá y mamoluchis aquí está bien ahí está este es el que hagan el rafo este va a tener la posibilidad de hacer el orcio spin que es todo esto y este pues algunos precios está o sea premios está el giant sword fire axe royal hellman mastermind shield golden eggs demon shield 25 media coins este es el servicio de la demon hellman quest esa me lo voy a ventar solo este eso se lo puse nada para hacerlo diferente y este poder escoger cualquier cosa de mi de mi mochila de loot que tengo chingos de pendejadas a pesar de todos estos ítems que están aquí todavía necesito agregar uno pero lo voy a agregar en en el otro stream este es un mapa que se ponen hey guys so just so you guys know um so this is a rafo so how could the spin wheel so i was going to work is whoever wins on the rafo and it's going to be able to spin the wheel so these are just spin so whoever you know wins our food just gets to a chance to spin the wheel so they're pretty nice prices so you can say golden legs master machine demo shield 25 media coins and it did something a little bit different where you can choose any anything from or loot backpack or a free demo helmet quest which is the demo hell which i'll probably post it in youtube just doing it myself so i'm kind of excited for the white one so we'll see if somebody wins it um pero tienen preguntitas o 10 any questions let me know si tienen preguntitas o algo nada más pregunten este o cualquier sugerencia de cómo hacerlo o agregar otro item o algo no sé este estaría chido si tiene unas buenas ideas como sea nunca había llegado 19 personas viendo eso muchas gracias se los agradezco chingos este como sea ahí si compartan y leiré si tienen un cámara que no tiene ítems que les guste un master machine un golden legs y leiré güey este cabrón está streameando nada más míralo a punto de acabarse la hora y mira guachate te puedes ganar una rifa vos trata de esprimear dos veces por día este y nada más por una cada hora este hago la rifa quiere saludar no todo eso es bueno si vamos a salir no vamos a hacer esta rifa voy a ir a hacer eso los niños están abajo del cuarto y acá le di detalle una a ver si se duerme pero voy a buscar cuánto tiempo falta cuánto tiempo falta faltan 3 minutos y comenzamos la rifa carnales quiero la leche y mi por fruta porque como viene a terminar viste viste wey 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 qué onda carnal qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa yo también está bueno están tranquilos en todos no va tranquilo pero si se sabe este como se hace harta a todos dame tp puts pon mi nombre también necesito unos golden necks post a plana la task web a plana las y task no más puntas que esté con el signo de exclamación y ya chingaron 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 qué miedo este vato a la madre no puede ni dar luckwey ala a la breg, ala breg, ala breg, a la breg no mames de corre chingos ese vato voy a andar con Red Sk delegates lam01 ahorit que vamos a andar en any cantón que ya no hace en mi cantón ¡Hola, verga! Es 475 Ah, güey Imagínense que se encuentran Ese vato Con un... ¡Uy, me mata, güey! ¡Bien! Nice level Ese vato, güey Me pegó un pinche pedo, eh 475, corría rajaputs ¡Arraja putz! ¡Qué cabrón! Aquí hay uno de los ítems Que andamos acá Dando, regalando Como si quieren steel boots Si hay unas boots of Haze Ahí se lo chingan Después agregamos más cosas Este todo no lo voy a poner en la backpack Este lo voy a poner ahorita A la siguiente rifa lo voy a agregar Y todo voy a modificarlo Lo voy a poner como sea ahí Pero arriba Para que no se me olvide Ah, tengo unas cuantas cold staff Debería de ponerlas ahí Tienen un atributo Eh, también chafas Nadie los va a querer Este, bueno Vamos a cerrar el de este pedo Este, están listos Preparados Listos Preparados y listos Bueno, cerramos esto Listos Suerte a todos, eh Good luck everyone Ahí los va Pick a winner Keisler Pinche Keisler Suertudo, wey Felicidades Keisler Felicidades carnal ¿Ves que todo es posible en este mundo? ¿Qué te puedo decir, wey? Vamos a darle la vueltecita, papi Mucha suerte Ya tuviste la suerte necesaria para ganar Ahora, aviéntate una pinche mamalona En la primera ruleta Se llevaron unos Giant Sword Y unos Golden Necks, eh Suerte, eh Suerte Suerte Giant Sword, wey Chingado Como sea, está bien Este, no es el mejor ítem del mundo Pero, pues, está con madre, ¿no? Este ¿Qué onda? ¿Qué opinan? ¿Hacemos otra o qué? La otra vez hice dos O no estaría mal hacer otra Solo porque salió Giant Sword Siento que ese ítem se lo pude haber regalado Mándame mensaje, wey Para, este Saber qué mono te lo mando Vamos a hacer otra Una de cinco minutitos Nada más para que la raza se meta Este Y también llegó Captain Haré otra Raffle Vamos a hacer otra Porque Kavali lo pedió Vamos a hacer otra Complete At Giveaway Custom Horses Pin Ahí está, camaradas Vamos a hacer otro Este Como sea, felicidades Felicid... A la madre Kaisler Gratz Mándame mensaje en Meridian Para Luchar Name Ahí Kaisler Le mandame mensaje en Meridian Carnal Por favor Ya voy, wey Creo que no jugaré más Chingado Capín ¿Por qué carnal? Suerte a todos Good luck Everyone We'll do another one Este No se olviden de Mandarle Mandarle mensaje ¿Qué pasó, wey? Ni escuché Se refresó la PC Lo ganó Pinche Kaisler Ganó Yes Haré otra Así que Métele La Raffle Papi Vamos a poner musiquita Nada más para hacerlo más acá Sí, bro Me robaron todo Estaba ahí Y me quitaron todo Unos malditos ladrones Fuck Chingado Vato ¿Qué te puedo decir? Chrysler Eh, Kaisler Manda un mensaje Este Ya para mandarte El parcel Me gusta Quedarme con los ítems Ya para darlos Soy tu fan Número uno Woooo Vicky Blake ¿Qué onda, papi? ¿Qué onda, papi? Tenemos Porra Estoy en el directo Saludos al Vicky Blake Cuarentena Este es nomás Un cinco minutos Antes de que hagan algo Están en el directo Nomás pongan Raffle I'm Kaisler Menino Kaisler ¿Eres Menino Bravos? Aquí no Chrysler Mejor pon tu Nombre aquí Wey De tu mono Si no te van a robar La pinche Ya en Sol Wey Pásame tu name Aquí no No me acuerdo Si se llamaba Así este cabrón Dale spin Mioka Dale Dale spin A Mioka Goldenlegs Ya No tengo más plata Nada 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 Como me mataron Nada Me dio mucha rabia Ah Te mataron El juego Te robaron El juego What Estoy emocionada Soy girl Ah perdón Vicky Saludito Es que no hay muchas mujeres Cuando veo a una mujer En el juego Es que sé que es vato Perdón Discúlpame Pero que chido Que eres mujer Y andas jugando Está bien Mamal Munchies Acuérdense Poner rafos Si andan viendo El stream A la mano A la mano A la mano A la mano Capitán americano Fuera de partida Me dañaron Yo soy Chrysler Wey ¿A Chile? No wey Como hacer nano Ah si creo que si Wey Si verdad Chrysler Chrysler A ver Pon en el stream Como sale o no Desde que se me olvide A la mano Chrysler 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 It's not like you need any of this shit Unless you get the medieval coins You get excited for that I'm Chrysler What? I'm Chrysler No It's not like you Macho Alpha Ah Pinche Dice Kill me Que eres el El Más Puts De toda la historia Wey Te lo voy a mandar para Days Wey Porque siempre andas en la arena Ya wey Pagado Mi camarada Pinche suertudo Wey Pero te salió la Giant Sword Te chingaste Giant Sword Este Alright Chrysler Listos Bueno Vamos a hacer los pinche rif en cortos Close Entries So ya nadie puede entrar Nobody else can enter Alright So Good luck everyone Fuerte Witsack 76 Witsack 76 Are you in the stream buddy? Estás en el stream carnal? Wits A la madre Witsack 76 Felicidad Ah Eres tu pendejo Pinche Witsack Felicidades Wey Andas en el pinche Discord No imbécil A ver Dije ¿Quién es ese vato? Ah Pinche Witsack Se llevó la pinche rif a este vato Eh Muy buena wey Vamos a darle spin Si no como sea Yo subo este video a Youtube Este Pero Vamos a ponerle aquí el spin Mucho suerte Witsack Ojalá A ver que te sale Vamos a dar la vuelta a la ruleta Carnal Y Master Mind Shield Papá Te la rifaste Cabrón Muy buena eh Muy buena eh Déjate Mando el Sí wey Felicidades cabrón Pinche suertudo de mierda A ver hasta de volada Manda mensaje este vato Carlin Pero mucha suerte Mucha suerte este cabrón Que chido Que alguien se lleve El mastermind Especialmente porque es alguien que conozco Muy bien ganado el pinche item Ahorita te lo mando Witzack Witzack, Witzack, Witzack Ah tu pinche nombre está en el stream No quiero confunderme Solo si lo voy a poner Te lo tengo puesto para Karlen Muchas felicidades papi Bien merecido Este La otra rifa en otras dos horas Carnales o Este Sorry Bookset You gotta wait another hour For the spin man ¿Quieres saludar? A todos Ven 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ya acabé Ya acabé el stream Ya se quedó Ok Ya voy para allá Mi hermosa hija Bueno chavos Espero que les haya gustado el stream Este yo creo que me conecto a las 7 O a lo mejor me quedo conectado O a lo mejor me quedo conectado Pero no me estoy haciendo nada Wow Este No quiero aburrirlos Espero que les haya gustado el directo Raffle Raffle Este cuando me conecte Ya saben Nada más por una hora Y comenzamos la rifa Después de la hora Este como sabes Espero que les haya gustado el directo Le haríamos de hacer host a alguien Eso está bien chido Cuando hacemos host a alguien Vamos a ver quién está Para hacerse host ¿Cuánto people have been watching you? Ah 24 ¿Cuánto did you say? Muchas gracias por el follow Carnal Se agradece Son chingos Thank you 24 ¿Cuánto are watching? ¿You're already done making the video? Yeah ¿Cuánto? 24 Dane ¿Cuánto? Don't talk ¿Cuántos likes? I don't know Papi come on Bueno vamos a hacer host a alguien Este So stay Stay in the channel Just to help out All their streamers Um So si quieren seguir viendo Alguien más Este Aquí les dejo el link Chingones de nada Este Voy a cuidar a los niños Post And produce Agregos and pres� movimento Ted S crypto Constbell rack manufacturing 器 esta racita son, este hicimos host alien, so cuando miren mi canal creo que están viendo el de ellos gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video, muchas gracias este, le no, me adjuvente, como un amigo mira, ves el señor de Junior, por favor le voy Junior que buen pedo este o era Raid, no me acuerdo si era Raid o el otro no me acuerdo cual es la diferencia, Raid, Channel, Channel, Channel mira, ten cuidado mira no me acuerdo no me acuerdo ¿eh? ok 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 hola no no me acuerdo me acuerdo ¿Vale?